La lava del volcán Cumbre Vieja ha llegado al mar. Lo ha hecho en el noveno día de la erupción esta pasada medianoche, en una zona de acantilados de la isla de La Palma, después de que el volcán se reactivara tras permanecer prácticamente inactivo durante 10 horas. En esta nueva fase, el magma ha emergido de zonas más profundas, por lo que la lava está más caliente y ha avanzado de forma más fluida. Ya en el mar, el magma ha comenzado a formar un delta en la costa de Tazacorte, que poco a poco gana terreno al mar, ha avanzado el Instituto Español de Oceanografía. Ante esta situación, los expertos han aconsejado a los vecinos de las localidades próximas que extremen las medidas de precaución y se mantengan confinados en sus casas. La llegada de la lava al mar está formando una densa nube de vapor de agua y algunos gases que por ahora no representan un peligro para los habitantes de la isla. El contacto de la lava con el mar puede generar explosiones y gases nocivos para la salud, ha advertido el Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que ha insistido en el cierre de puertas y ventanas para evitar la entrada de gases desde el exterior.